En medio de selección se jugaron dos partidos del fútbol colombiano que dejaron noticia para ese nudo que hay ahí entre unos que están metidos en los ocho y otros que están cerquita de entrar. Sí, empate de Junior o empate mejor de Bucaramanga sobre el final, cómo duele perder así. Y triunfo de Independiente Santa Fe, que miren, desahuciado a equipo peleando por entrar en las finales. Hablemos del juego. Como siempre la invitación es a que tengan OneFootball, la descarguen, la aplicación que futboleros como usted y como yo no podemos dejar de tener. En OneFootball usted encuentra nóminas al instante, a usted le llegan noticias confirmadas, nada de humo, noticias que son de verdad. Y además la posibilidad de que usted sea si sigue un equipo, un futbolista o una liga en general. En la descripción del video les dejamos el link de la descarga. Bueno, Santa Fe. Santa Fe ha crecido y mucho. Les sirvió el cambio de entrenador. Y no porque Rivera no sea un buen entrenador. Muy seguramente ya había un desgaste, ya había cosas allá adentro entre el grupo y el entrenador que no estaban funcionando de la mejor manera. Y con nuevas caras el equipo ha tomado un respiro. Y ha funcionado sin quitarle obviamente mérito a lo que han hecho Grigori y Pacho, que seguramente también ajustaron algunas cosas que ellos creyeron conveniente hacerlas. A mí ese muchacho Dinolis me parece un muy buen jugador. Y la experiencia a la mitad de la cancha de Alex Mejía, que en todos los partidos sale figura. Y esta nueva Roca Sánchez, esta nueva Roca Sánchez ya no es el jugador de equilibrio en la mitad de la cancha, sino es un interior. Va, llega, se acerca, remata y marca su primer gol como profesional en el fútbol nuestro. Porque él ya había marcado en Uruguay, ya había marcado en Europa, pero no lo había hecho acá. Pero es esa vocación de un futbolista que seguramente ahora en su faceta en el fútbol colombiano, pues quiere ser un poquito más propositivo y no solamente un jugador de equilibrio. Esa tarea se la ha dejado a don Alexander Mejía. Muy buen triunfo de Independiente Santa Fe, que está ahí prendido en esa lucha. Llegó a 17 puntos y con justicia sueña con meterse a las finales. Tendrá que ganarle el fin de semana el Clásico a Millonarios, partido que había sido el que había ganado Rivera antes de salir de la dirección técnica de Independiente Santa Fe. Les decía lo de Dinolis, a mí Dinolis me parece un muy buen delantero. Lo que pasa es que puede que no tenga mucho gol, pero muchos goles también se hacen gracias a su desgaste, a sus movimientos y a su trabajo. Y Junior de Barranquilla, el equipo de Curramba, que con Arturo Reyes mejoró muchísimo en ataque. Hay unos jugadores que subieron a ratísimo su nivel, uno de ellos el Cariaco González. Un buen primer tiempo, que fue el que vi con más juicio. El segundo tiempo, digamos que no tanto, porque estaba entre haciendo programa y viéndolo de reojo. Pero un cambio de primero al segundo tiempo, que por lo menos en lo que alcancé a ver se notó mucho. Terminó muy encima a Bucaramanga. Y en una de esas le iba a entrar la pelota a Bucaramanga y le entró con ese zapatazo de Nao al ángulo. Y una lástima para Junior en qué sentido, porque Junior llegando a 24 puntos estaba casi que listo ya en las finales. Y Bucaramanga, que no levanta cabeza desde que se fue Peggy, pues obviamente queda la emoción de haberlo empatado sobre el final. Pero de poco sirve ese empate de un equipo que era quinto cuando tenía un entrenador. Y que ahora, con la salida de ese entrenador, y yo no le voy a echar la culpa al que llegó a Cravioto, sino el desorden de sus directivos, ahora está fuera de los ocho. Hablemos del juego, fin de semana, de clásicos en el fútbol en Colombia. ¡Gracias!